¿Diría usted que todos los esfuerzos que hace el gobierno transitorio están venidos a menos precisamente por haberse empañado del tema político eleccionario, señor Mesa? Creo que han tenido que ver con ese elemento. Creo que con un ojo la presidenta está mirando a la elección y con otro ojo está mirando a su traera de presidenta. Pero más allá de eso, mi impresión es que hay algo estructural de fondo. Independientemente de la candidatura, creo que al gobierno le ha faltado transparencia, eficiencia, coordinación y rapidez. Lo que el gobierno hace, y acabas de mencionarlo cuando abrías el programa, John, es vamos a hacer, les prometo que dentro de un tiempo tendremos. Esto no es lo lógico. Lo lógico es que el gobierno te diga, acabamos de recibir 500 mil pruebas de coronavirus, contra el coronavirus o para test de coronavirus mejor, y acabamos de instalar en el país porque tenemos ya los respiradores tantos, unidades de terapia intensiva. Esa teoría de vamos a hacer, ya nos ha generado una serie de falsas expectativas y resultados frustrantes en el proceso que hemos tenido de coronavirus hasta hoy.